Para dar testimonio del estado actual de la participación de las mujeres en política y de los avances de los que hoy podemos dar cuenta, depositaremos una cápsula del tiempo. Esta cápsula contendrá información que es parte fundamental de esta historia. Es la memoria histórica que nos coloca como un partido promotor de la participación política de las mujeres desde Adolfo Ruiz Cortines hasta Enrique Peña Nieto. Hoy lo que estamos nosotros dejando en esta cápsula del tiempo es este corazón, el corazón nuestro de los PRIistas que está ahí suscrito y que hoy este Comité Ejecutivo Nacional en este día tan especial conmemorando 65 años del voto de la mujer, lo que dejamos ahí es constancia de que el PRI es el partido que siempre, siempre ha estado de lado de las mujeres. Muchas gracias. Pero es nuestro partido político el que ha hecho suya la causa de la igualdad y del empoderamiento que llega en esta administración a este punto más alto que hemos alcanzado, el de la constitucionalización de la paridad, gracias a la visión y a la voluntad política del presidente Enrique Peña Nieto, presidente de la paridad. Y hay que aceptar que hemos logrado mucho. Hoy hablamos de paridad, de empoderamiento, de igualdad sustantiva. Estoy convencida de que este partido está llamado a seguir abanderando esta causa y por eso va a seguir abanderando la transformación en México. No tengo ninguna duda que en el siglo XXI luchar por la democracia y por la justicia social es luchar por la igualdad sustantiva. Muchas gracias.